He formado con otros dos colegas un equipo de especialistas de ayuda y orientación con un objetivo común, dar soluciones efectivas a problemas concretos. ¿Sí? Amy, tenemos trabajo. Vale, vamos. Este canal es una herramienta para grandes profesionales como tú. En permanente formación. Aquí te ayudaremos a resolver incidencias y a encontrar soluciones concretas de forma rápida y efectiva. Max, ¿estás preparado? Sí, señor. Nací preparado. Bien. Cuenta con nosotros. Estamos aquí para ayudarte. Gracias a las nuevas tecnologías, puedes resolver contratiempos en tiempo récord y sin la necesidad de cargar con un complicado manual de instrucciones. Sabemos que te importa tu trabajo y te preocupas por mejorar. Sabemos que como instalador te dedicas a facilitarle el trabajo a los demás, creando entornos apropiados para el desarrollo de la vida cotidiana. Los hospitales, los colegios, las oficinas, las casas... Nuestro trabajo está presente en casi todos los espacios de nuestro día a día. Lo que hacemos es importante, por eso tenemos que hacerlo bien. En este canal te ayudaremos a solucionar los problemas que te surjan con rapidez, eficacia... De una forma sencilla, práctica y funcional. Y todo desde tu móvil. Y recuerda... Sé profesional y disfruta de tu trabajo.